Acá estamos, dando nuestros primeros pasos en esta temporada 2024. Hoy empezamos las actividades con la primera reserva y cuarta división. La semana pasada también ya iniciamos con quinta y sexta. La verdad terminamos un 2023 muy arriba, con mucha expectativa para lo que viene, ya que nos acompañaron varios resultados y se vio un gran trabajo desde la comisión directiva y todo el cuerpo de profesores que formamos el año pasado. Así que eso nos dio más ganas de este año comenzar con todo. Así que ya estamos casi con todas las categorías trabajando. Las más chiquititas de 2011 a 2014 están trabajando en la sede del club, ya que ahí aprovechamos un poquito de recreación con la pileta, con algunas actividades extras para los más chiquititos. Y bueno, ya la parte pretemporada más fuerte para ya las categorías superiores que se están desarrollando acá en el periodo de la cancha, con Federico Faru, con Teco Contreras en las categorías superiores. Y bueno, yo coordinando todo lo que es el fútbol infantil del club. Hemos arrancado la semana pasada ya, juntando a todos los jugadores que compusieron el club Boulevard en el torneo pasado. Y que bueno, la verdad que estamos atravesando la primera semana de pretemporada, con todas las ganas, todas las pilas, y bueno, a ver cómo nos va a recibir el torneo de la Liga Reonegrina, que es donde todavía no tenemos fecha de inicio. Arrancamos la semana pasada, el miércoles, dimos inicio a este nuevo año. Bueno, se repite parte del plantel del año pasado, al igual que el cuerpo técnico, sí, a la cabeza con Nico Chirico, preparador físico mi papá, y bueno, y yo como ayudante de Nico. Bueno, estamos entrenando de lunes a viernes, de 3 a 4 y media, 5 de la tarde. Se hace lo que se puede con este calor que va acompañando, pero bueno, dimos inicio primeramente allá en el predio, bueno, por el tema de la distancia y eso, esta semana optamos por venir acá a seguir con la puesta a punto. El año pasado terminamos muy bien, para lo que fue nuestra historia. Nosotros, bueno, iniciamos, este club inició, va a ser el segundo año ya que va a estar, y bueno, siempre tuvimos complicaciones, y creo que el torneo pasado fue uno de los mejores torneos que hemos hecho, sí, que lo terminamos invicto en lo que fue la fase del campeonato, y bueno, después tuvimos el cruce con Jorge, que fue el finalista, que bueno, nos superó ampliamente, y bueno, y en base a eso queremos mejorar este año, obviamente siempre tratar de entrar entre los mejores, y bueno, y si se puede, siempre aspirar un poquito más. Estamos yendo de a poco, laburando, tuvimos en pleno proceso de encontrar un profe, y la verdad que estaba muy complicado, muy difícil, y la verdad que dimos justo con el profe indicado, digamos, la verdad que creo que va a ser uno de los mejores profes que va a pasar por acá, por este medio, y bueno, gracias a Dios nos tocó encontrarlo, y bueno, se está haciendo un gran laburo, un gran trabajo, los chicos se van reincorporando de a poco, porque por ahí vienen de sus vacaciones, de laburo, como siempre, y bueno, de a poco se van reincorporando, y bueno, en vista a lo que viene en el torneo. Dejame mandar un saludo a toda la gente de Almirante Brown, que la verdad que siempre acompañado, en las malas y en las buenas, bueno, mucho más, así que saludo a mi familia, siempre que sin ellos esto es totalmente difícil, así que bueno, a la familia de Almirante Brown, decirle que acompañen los muchachos, que van a dejar la vida dentro de la cancha, y que vamos a hacer un gran torneo.